este programa es presentado por al pan pan y al vino vinostrum iván guerrero tu abogado de inmigración como insurance es seguro publi mercantil si te publica la semana pasada al terminar nuestra conversación de los lunes alberto franceschi indignado pero manteniéndose en su nunca fuera de sí me manifestó bueno pero lo que me estás preguntando da para que tú borres todo lo que hemos hablado y empecemos de cero y yo asumí nada el reto porque en efecto era abrir un portal a la dimensión desconocida porque el planteamiento era pero que ya sabemos que entre el 6 de diciembre del año 2020 y el 5 de enero del año 2021 va a haber unos procesos de muerte súbitas lentas suspendidas pero una clase política va a ser relevada hay gente que va a desaparecer no es la primera vez en el proceso del chavismo han habido si me pongo a contar tres grandes procesos de decantación de la falsa oposición lo que los que fueron los que perdieron en el 98 fueron barridos finalmente en el 2000 no las famosas mega elecciones del 2000 ahí nace una nueva hay un relevo en las cosas y esos del 2000 y que algunos que sobrevivieron del 98 como enrique mendoza y algunos que emergieron en ese 2000 como alfredo peña fueron sepultados por el proceso del 2004 del referendo revocatorio luego de la luego del 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 2002 luego de los procesos de las primeras guarimbas en el 2004 con el referendo revocatorio que chávez ganó y el fraude que no lograron demostrar ni quisieron defender pues murió otra otro levo opositor y quedan entonces allá al mando unos personajitos que que más bien han vivido mucho no creo que vivieron mucho capriles rosales este propio ramo jalú que tienen no sé cuántas vidas julio borges parece que les alcanzó bastante el oxígeno para seguir corriendo corriendo con el gris que llegaron al 2015 y al 2020 parece que en este momento vamos a ver una gran otra de las grandes desbarridas pero en medio de esa gran desbarrida alberto la gran preocupación nuestra que no nos interesan esos 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 batracios por nosotros que se mueran por mí yo no lo voy a llorar la pregunta es qué vamos a hacer los que siendo ciudadanos queremos una oposición genuina y qué van a hacer ustedes los que siendo activistas sienten que pueden presentarle al país y al mundo una posición genuinamente antisistema chavista que permita decirle a la gente no 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 momentico aquí no todo está perdido aquí hay posibilidad de seguir adelante cómo ves tú eso alberto y qué es lo que tú consideras que debe hacerse era ni desde que hablamos ese día hace una semana exactamente este las dudas e interrogantes y la necesidad de reconfigurar muchas cosas en la cabeza es no sé cuántas veces más profunda que entonces y aunque me cueste la verdad que sólo me cuesta digamos incomprensiones o nuevas personas que puedan creer en lo que yo diga este yo voy a arriesgar lo que creo es una una visión del asunto tú dirás este está dando mucha vuelta para dónde va bueno este para algo tan concreto como que no hay manera de saber hoy para dónde va venezuela si no está concluido el proceso de las elecciones norteamericanas esa es mi tesis daniel y estoy dispuesto a defenderla contra quien sea porque sencillamente todo lo que usted ve en ese patio trasero de la información y de la política que si Guaidó que si Capelito que si Leopoldito ahora desde Madrid pontificando que si a los ciudadanos que si Carlangola que si el gran Borges y sus tracalerías en Washington y Vecchio y los banqueros fugados hace 20 años pero que siguen de alguna manera buscando cómo carajo seguir extorsionando y los bolichicos y los boliburgueses y toda esa peste política y económica de Venezuela edificada en estos 20 años todo eso o va a quedar con el rabo al aire o van por fin a sentar sus uñas sus garras sobre lo que queda de aquel pobre país y con maltrecho y y encaminado a nuevos precipicios no sé cuánto más profundo de lo que ya hemos padecido porque planteo es danigo yo soy una especie de no sé cómo decirte lo de persona ajena a los fanatismos aunque pareciera que soy vehemente etcétera yo soy ajeno a fanatismo no tengo ni siquiera el fanatismo de la nacionalidad siendo que si me ponen a escoger yo te diría yo soy patriota ok porque no 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 tengo otro asidero en la vida que no sea mi país mi terruño mi mi cultura originaria etcétera etcétera pero aún desde ese caso cuál es la verdadera patria nuestra hoy por hoy una patria mancillada reventada dividida de un estado que desaparece y un estado que es descuartizado asaltado por todas las mafias del planeta y dependiendo de unos chinos unos iraníes y unos bichos de de cuanta mierda hay en el mundo entiende que se ha posicionado de las pocas cosas que ya quedan en aquel país que han sobrevivido a las razias a los robos y a la digamos al saqueo a mansalva de toda esta casta política y económica de en dos tres décadas y digo tres a digo dos del chavismo y la que venía de antes que es herencia de toda esta mugrienta situación de hoy daniel vivimos sí o no en un mundo que de hecho está globalizado y donde las grandes corrientes de pensamiento se deben a grandes corrientes de intereses si es así si como podemos constatar a lo largo de la historia que somos una pulga marginal en esto pero de golpe nos dicen y nos explica mira ni tan pulga porque o sea la criatura es marmática por ejemplo viene de venezuela o sea fue financiada y descubre entonces como bien tú recordaba el chico que chávez le metió a esto no sé una fuga fuga comilla de seiscientos setecientos mil millones de dólares no es pulga marginal una burguesía emigrada hija de la aristocracia caraqueña llamada los bolichicos que con leopoldito hacen hacen trenza y ya te eligen desde la vía del pp por ejemplo este como se llama diputados al parlamento europeo el señor lópez hilo o sea no debemos ser tan marginales pero al mismo tiempo tampoco nos ufanemos que tenemos una 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 potencia como país pero si es un país que cuenta desde el momento en que china irán rusia cuba se hicieron y parte de la y la social democracia europea siguen pensando que venezuela era el terreno de lanzamiento o la plataforma de cómo se llama de de influencia hacia el resto de américa y si tú ves nuestros privilegiados puntos de la geografía hispanoamericana si ves nuestra relación con eeuu bueno observas que de verdad desde allí se pudieron haber montado no poca de las tracalerías que están en este momento sacudiendo los cimientos del estado norteamericano es decir chico dejémonos de subestimar al tal chávez y al tal maduro son partes componentes fundamentales entendemos de una conspiración mundial ellos así sean peones son de parte de una conspiración mundial china tiene enorme después tú no te explica por qué etiopía utilizó los fondos chinos chicos para modernizar el país una una un pobre país marginal que uno lo conociera porque eran tipos altos que corrían que que alto alto que en este momento en el que en el que ha mencionado etiopía debo decirte que se está librando ante el silencio del mundo otra vez una guerra de el presidente de actual de etiopía premio nobel de la paz premio nobel de la paz el actual presidente de etiopía premio nobel de la paz es decir el premio que entrega la progresía mundial a su favorito para para darle patente de corso como a santos como obama y como a tantos otros en su momento y ese señor está bombardeando todo lo que es el territorio de la provincia de tigra donde se agrupa la minoría étnica tigriña que estando aceptada en parte de etiopía buena parte de eritrea y en algunos en algunos casos de países vecinos pues se asumen como una cosa distinta el resto de la población son una minoría étnica minoría religiosa son cristianos y tienen otra lengua y están siendo bombardeados por el presidente de etiopía premio nobel de la paz por exigir autonomía y por haberse armado e inclusive haber tomado el control de las instituciones de la provincia de tigra esos esos tigriñas que es el nombre de los de los miembros de esa etnia bueno te puedo no te puedo decir el número de gente de tigriñas que yo he conocido aquí en alemania ok escapándose alberto por centenares del horror ante el silencio del mundo y tú acabas de decir china y etiopía en la misma frase entonces aquí pareciera que los chinos hicieron un plan y el plan de los chinos tiene además una ventaja por encima de occidente que a los chinos no les importa el paso del tiempo porque para los chinos el tiempo no se mide en quinquenios es una gente que piensa en milenios en siglos entonces ellos dicen cuánto va a tardar esto 120 años ah bueno también muy pronto y en eso está y en eso están cuando tú revisas lo que fue yo creo que que inclusive alberto en algún momento tenemos que echar atrás la historia y todos aquellos que fueron protagonistas de la historia de los 60 empezar a revisar lo que fue la participación china en los procesos de guerrilla en venezuela que aunque pero era marginal dani muy marginal muy marginal pero los tipos estaban porque porque era candidato a sustituir a la propia unión soviética de la época en la guerra china sovia en la contradicción del revisionismo soviético contra la verdadera revolución maoísta era ya una temprana contradicción de los imperios de los imperios llamados socialistas el imperio ruso soviético era realmente existente y los chinos apuntaban marginalmente a firmarse como una potencia emergente que ahora no sólo son emergentes sino dominantes en áreas del mundo muy muy importante como toda áfrica donde desalojaron de allí por la buena y por las malas en algunos casos a los unidos y a la y a la y a la influencia rusa soviética no ya no soviética rusa y a la europea por supuesto la la deshilacharon porque la influencia europea son destritos lo que queda allí de aquellos viejos imperios que pusieron una torta durante el siglo y medio dos siglos bien pero esa china entonces chicos está metido hasta los tuétanos el fondo chino es de ayer chico el garramira era un agente de ese fondo chino famoso de 30 a 40 mil millones y que pagamos o no pagamos sino a mitad en la otra ya va y debe haber corrupto a las chinas impresionante porque dónde están los carros chinos llega a ver cuatro o cinco por ahí de carros para los brócatas no se llama chavista pero cuál obra importante es la más importante la que bueno que lo mencionas porque la obra más importante donde se ve no solamente la incapacidad nacional sino la voracidad corrupta corruptora el sistema ferroviario nacional estaba plenamente en manos del fondo chino bueno en en áfrica ese tipo de obras se concluyeron y sirven a la población para que tú veas la diferencia crucial entre bicharraco de la peor especie corrupta de etiopía y los bicharracos de la clase corrupta venezolana en etiopía tienen metros y tienen sistemas y tienen aeropuertos y puertos chicos de primera con los fondos chinos porque los chinos apostaron quizás bueno dejamos estas obras aquí nos convertimos en imperio influyente subsidiamos saqueamos succionamos parte de esta riqueza este país los convertimos en lo que es nuestro sueño chino de ser sembradores de soya para alimentarnos a millones de cerdos que necesitan en china y entonces no chicos no hay manera de que en venezuela hayan hecho un carajo a no ser robarse los reales porque esa es la 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 particularidad de la aristocracia política y militar y cómo se llama y económica venezolana es haber pasado de las manos de las manos este de la pasó de las manos nuestro enorme ingreso petrolero no sé que lo hicieron pero quedó subsumido o dividido entre fondos chinos no sabemos cuáles cuáles son los beneficiarios allá lo que sabemos son los de aquí por ahí anda ramírez con 40 50 mil millones de dólares que digamos que no podrá explicar jamás ahí andan las hijas de chávez ahí anda la familia chávez completa ahí andan una a ti no te pasa que hay una cantidad de ricos pero súper millonarios anónimos que tú no sabes dónde carajo salieron esos súper millonarios aparte de eso se está dando un fenómeno alberto aquí en europa que creo que es importante mencionar la profesión de lo que dice y sobre todo porque es aquí en europa que que está absorbeciendo negocios y lamentablemente como decía con los tres pérez el amor el la tolla el dinero son cosas que no se pueden ocultar si no se pueden ocultar se da cuenta cómo cómo están surgiendo negocios de gente que no siendo particularmente empresarios de toda la vida ni teniendo además la discreción para el manejo del dinero te aparecen entonces personajes donde hay una clase de niños ricos inmensamente ricos viviendo en viena de origen venezolano y le revisas los nombres y los conocidos y no los determinas o sea tú dices estás hijo de quién pero y estos son quiénes es la aristocracia roja detrás de cada uno de esos embajadores por ejemplo florecieron no sé qué mafia etc pero dale para conservar el eje del análisis vuelvo entonces al hecho de que esa venezuela que no contaba para nada están las noticias todos los días de la política de la situación interna en eeuu porque ocurre que dominion dominion la empresa que controla las máquinas de 32 estados del país la empresa dominion tiene servidores en alemania servidores en barcelona que casualidad el país de los pucherazos y tiene entonces este la la matriz originaria es cómo se llama smartmatic que es la que fue la fundadora pues de la vaina y una tal secoya que hubo aquí en los eeuu pero toda subsumida en una vaina que se llama entonces dominion con capital chino de de 75 por ciento de capital chino coño capital chino controlando las máquinas de votación a través de un banco suizo 75 por ciento de capital chino por eso es que a ti nadie puede extrañarle que eeuu pueda terminar en este mes de diciembre con noticia como estado de alarma este qué sé yo acusaciones de traición nacional porque a través de ese bendito sistema de las máquinas de votación han adulterado chicos 15 20 estados dice la abogada de la la abogada militar porque ella está sobre todo eso este cómo se llama sin 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 y cómo sin y cómo el chico ha desatado una polémica interminable sobre que estas cosas de las máquinas que bueno cuentan cuéntale ahí a baile 5 10 15 20 cuéntale 20 a trump no 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 le cuente 20 cuéntale 10 para que entre baile siga adelante o sea ese tipo de vainas que los venezolanos somos ya graduados los expertos en lo que significa digamos la 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 infamia de la votación por las máquinas de marmati están en los estados unidos sólo que aquí esto no es una rochela de de república bananera aquí hubo chicos jueces aquí hubo como se llama fiscales independientes aquí hubo aunque fuera un reducto de prensa que mantuvo las banderas de la de la necesidad de la pobreza electoral y el señor trump decidió que a él no lo no le quitan su vaina chico no le quitan porque la ganó la ganó y entonces la convierte en una victoria de baile y en una victoria de cnn y de todo el perraje entiende de la de la de los grandes intereses guerreristas este lo llamado estado profundo no es sino eso factores guerreristas disfrazados de demócratas disfrazados de progres que quieren seguir dándole estados unidos una beligerancia en cuanto a vainas en el mundo sólo que pichándole fuerte a no sé qué industria de guerra ya no sé qué familia entre ellas la familia bus que participó que es la que precisamente por fin entiendo dios mío no hay contradicción de interés en la familia bus de los tejanos esto con con los clinton y sobre todo con obama grandes amigos los obamas con clinton como pero con bus y al final que tenemos una enemistad de bus con control que le echa a perder estos negocios y una digamos y una separación interna entre el partido republicano y quien de vela todo eso la fiscal esta la fiscal como se llama power que ha venido a investigar chico que también hay un ala del partido republicano comprometido en fraudes también en el pasado es más no se sabe si el propio triunfo de bus en aquella oportunidad fue fue un fraude este maquinado ya por la por las manos ocultas del llamado estado profundo fíjate algo me parece que nosotros quizá y vuelvo al tema del dinero pecamos de vemos la cosa desde el punto de vista vocacional si cada término equivocada porque uno dice oye pero estos tipos fueron capaces de robarse todo el dinero y no crearon nada lo único que hicieron fue robarse 800 mil millones de dólares para tenerlos en cuentas en papeles y todo eso pero yo creo o mejor te pregunto no crees tú que sería lógico pensar que estos tipos lo que decidieron fue simplemente nosotros lo que queremos es ser financistas de un nuevo orden nosotros lo que queremos es ser financistas de la imposición de un orden donde los estados unidos no sean los que lo poder político y para eso y para eso tengo yo aquí en mi cartera cinco mil millones de dólares para apostarlos donde tengan que apostarlos no será eso lo que está ocurriendo llámese dominium llámese lo que llame a mí no me importa yo tengo aquí cinco mil millones de dólares para ponerlos para tumbar a estos tipos es mucho más fácil que me dice que me dice un tipo como soro que no se sabe cuánto tiene son 45 claro pero pero muy bien 120 mil millones está bien asocia ese tipo de personas perfecto pero pero el tema es el tema es distinto porque en el caso de solo que ha sido toda su vida un especulador financiero se sabe muy bien cuáles han sido sus principios y todo aquello y lo que plantea a mí me parece mucho más peligroso que unos tipos que se virraron 800 mil millones de dólares de venezuela y que los multiplicados que se convirtieron operadores y inclusive que tienen nacionalidad otros países se han asentado en otros países etcétera tengan la posibilidad de articularse a través de sus propios operadores financieros que han montado bancos que se han infiltrado en la banca europea y en la banca panameña y en la banca offshore y en la banca libre de buena parte del mundo para decidir mira fulano de tal en tal país no puede ganar las elecciones necesitamos mil millones de dólares y vamos a sacarlo de aquí y lo ponen a no y lo reúnen en 24 horas quizás hasta menos entonces eso eso evidentemente te pone a ver que en venezuela quizás sea en este momento lo que los muchos organismos de inteligencia preveían que iba a hacer hace hace 10 años cuando veían la marcha del régimen venezolano hacia convertirse hacia soltar las amarras de la de la de los movimientos políticos y convertirse en simple y llanamente en la chequera en la chequera para financiar movimientos alrededor del mundo que terminarán convirtiendo todo esto en una gran desgracia la chequera es en este momento el lo que tiene venezuela y el crimen organizado venezolano aunque en la chequera no esté en venezuela está ya circulando por allí porque ya se está en madrid chico está en madrid está en miami si son chequera venezolana pero ya adscritas a esas grandes causas mundiales de los globalistas de la familia bus muy minoritariamente pero sobre todo de este jovenzuelo como se llama el quizás el senador este que le atribuye una sociedad con soro y con leopoldito ese senador cubano este está en allá está está en cómo se llama en en madrid porque hay allí intereses también en fabricar resultados electorales nadie me quita de la cabeza a mí que el señor sánchez es producto de un fraude bien de un fraude que se ha mantenido y que lo han cultivado digamos con fruición todos los factores de un estatus quo español bastante bastante corrupto chico en los últimos 20 años y que ha ido fabricando digamos humanidad de reproducirse y la 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 propuesta de cómo se llama de box que insurge contra todo bueno lo quieren machacar entre todos incluyendo al pp de rajoy que es la derecha cobarde esa que permitió el florecimiento de todas esas causas prosoros de todas esas causas de la del fragment fragmentaria de dividirla ahora tú dices que cualquier escenario que se plantea con venezuela está detenido por el hecho de que no hay definiciones con respecto a qué es lo que pasa en los estados así es porque si tron gana esta vaina como felizmente puede terminar pasando nosotros tenemos la puerta franca y abierta a contarle los días al régimen venezolano porque de alguna manera si tendrán voz y voto aquí en eeuu los partidarios de borrar esa mugre del estado venezolano porque les afectó a ellos precisamente ahora es que se puede entender la necesidad de que eeuu ayude a la limpieza de alguna pero estoy diciendo que se convierte tron en una especie de elefante en la cristalería mundial para andar desatando guerra los guerreristas son los otros pero si puede tener interés en hacer operaciones quirúrgicas que desalojen esa mugre de la cúpula narcotraficante de venezuela y de colombia al fin y al cabo son cercanos a sus intereses en el llamado antes patio trasero porque ahora es patio interno es miami chico ese es el escenario si tron logra lo que lo que ha dicho que puede demostrar que es que le fueron robadas las elecciones en el caso y no voy a decir supuesto negado porque si no nos sirve plantear hipótesis en el caso de que así no fuese en el caso de que no fuese tron como una si no fuese así tron emerge de todas maneras como una colosal fuerza de tercer partido en los eeuu al que le han robado unas elecciones y se convierte en una en una especie de chico de de receptáculo de todas las causas justas que podemos albergar en nuestra cabeza para defendernos chicos frente a esta bestia del globalismo corrupto que incluye a los chavistas y los bolichicos dentro del mismo campo de ellos entonces la pelea será distinta porque a pesar de que tengamos el grueso de los medios en eeuu los grandes conglomerados mediáticos a favor de esas grandes corruptelas sabremos sin embargo digo que bueno es que eso no se queda así pues que los facebook los twitter entonces esas cosas que aparentemente estarían en esos conglomerados también para sepultar las verdades esenciales podríamos chicos sacar la cabeza digamos para hacer valer nuestras causas pero así entonces asumo tu planteamiento hay dos hay dos posibilidades que donald trump termine venciendo o que donald trump termine no siendo verificado en la presidencia pero encabezando un movimiento de renovación interna de la política que podría inclusive conllevar la creación del tercer partido en esos dos escenarios cuál es la actuación que van a tener ustedes las voces alternativas opositoras venezolanas para posicionarse frente a esas posiciones porque si todos repiten la presidencia necesitamos una clase política genuina y si no triunfa también la necesitamos que se va a hacer entonces con respecto a eso ahí donde te puedo decir yo no puedo no puedo revelarte porque unos podrían decir eso es delegnar lo que estás diciendo o tú puedes decir no seas exagerado estás apantallando ahí o sea hay el interés y uno ya lo oye por emisarios varios de que esa clase política que se está nucleando alrededor de trump si tiene interés en personas como nosotros hacia venezuela para replantear las términos en una diplomacia fracasada la diplomacia de hebra chicos la diplomacia de bus la diplomacia del departamento de estado entonces me reinterpreto lo que está planteado de lo que plantea alberto franceschi es en entrar dentro de un movimiento de reivindicación de la república que ha llamado el movimiento repúblico que es una página web ahí tienes unas personas que expresan su opinión que se identifican con eso y que están planteando que en efecto en venezuela lo que está en juego y lo que ha sido demolido y lo que ha sido el objetivo principal ha sido la república es decir ustedes van a reivindicar la república y mi pregunta es cuál república la república bolivariana de venezuela que se construyó desde el 99 o la república de venezuela que fue asesinada por ese movimiento constituyente del año 99 es una pregunta compleja porque tiene que ver con la huella de la memoria histórica de nuestra república a nivel de constitución habría que referirse casi impropiamente pues la única que quedaría a salvo en la constitución de 1811 si quisiéramos una referencia a nuestra existencia como país real como patria real como república realmente existente porque el problema es que o reivindicaremos las de gómez que se yo es cuando hubo estado nacional por primera vez digamos llamado como tal o la constitución del 47 cuando rómulo 45 46 47 cuando rómulo insurre contra una 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 fractura social establecida por dictadura militares de lo que iba de siglo hasta el año 45 en todo caso hay que rehacer la memoria histórica de venezuela positivo algunas virtudes en lo que se llamó la democracia en lo que se llamaron las dictaduras del siglo 20 al inicio de la primera mitad y más del siglo 20 y el que nos permita en chico volver a a contabilizar cuántos venezolanos pertenecemos chico a ese país que quiere vivir como república soberana y libre ahora soberana soberana en una en un mundo de soberanía limitada donde cada quien ha hecho lo lo imposible para hipotecar a aquel pobre país a policías y a regímenes totalitarios extranjeros como como se manifiesta esa república si no es una ruptura total y completa con la diplomacia china cubana de persia de como sea colombiano o sea ese pobre país pasto fácil de todas las mafias del mundo como recupera su soberanía por lo menos para explicarle a su a sus habitantes que hay que necesitamos un nuevo aliado que actúe honesta y honradamente con venezuela como partener comercial y como socio digamos de una nueva causa política en el continente yo me imagino que eso tiene que ver con el hispanismo por una parte pero hispanista para qué para para hacer una marioneta de podemos y de y de de los narcotraficantes de evo y de cómo se llama y de una y de una clase política española hiper corrupta igual o peor que la nuestra en perspectiva entonces es limitado lo que uno puede hacer dentro del hispanismo ahora causa de un continente libre como proponía trump de 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 un continente efectivamente liberado de opresiones etcétera y de totalitarismo donde cuba nicaragua y venezuela son los primeros tres cáncer que hay que eliminar como clases políticas subsidiarias de todos de todos esos pasivos de américa bueno mire es interesante como planteamiento porque entroncaríamos con lo mejor de américa que es precisamente las banderas de la república originaria de la constitución de separación de poderes y de y de efectivos derechos de libertad aquí entre otras cosas chicos hay no sé cuántos millones de personas armadas dispuestas a batirse armas en la mano contra la usurpación de la república norteamericana aquí mira esto no se acaba en cuestión de un fallo tal o un fallo la cual esto es una cuestión que y se se reinició en la en el reseteo de norteamérica es hemos ido por una pendiente equivocada de propuesta por corruptos de todas clases donde terminamos siendo manoseado por diplomacia chinas turcas etcétera etcétera por diplomacia cubana y hay que corregir esto y a fondo es lo que plantea tron de manera que aquí o hay tron en los próximos cuatro años revisando muchas cosas eso no garantiza automáticamente que vamos a regresar triunfantes a caracas pero si está si sabríamos que a la cabeza de la diplomacia yanqui no pueden haber paniaguados como esto que nos han exhibido la representación de eeuu en este en este departamento de estado aliado del chavismo y de esa piltrafa de la mud en última instancia nosotros tendríamos que añorar que exista o vislumbrar que exista otra diplomacia norteamericana si es tron el que domina el escenario porque hasta ahora ese escenario bastante confuso en las manos de tron o en nombre de tron actuaban todos estos agentes del chavismo cuánto cuánto de de nacionalista tú hablabas hace rato de que te sentías un patriota en defensa de aquella patria no de esto sino de aquella patria que de alguna manera se construyó en algún momento tú tú eso lo interpretas como patriotismo y te ha llamado patriota o patria la defensa de nuestro estado de nuestra identidad tú 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 te asocias con todo ese movimiento que actualmente se hacen llamar nacionalistas y que de alguna manera asumen que la defensa de la nación pasa inclusive por la defensa de algunos principios que los hacen coincidir con movimientos como el planteado por donald trump en los eeuu en cuanto a defensa inclusive a la vida entonces son pro vida son anti abortistas son promotores de la lo que han llamado lo que han llamado la defensa de occidente tú te tú tú podrías decir originalmente podría llamarse así pero eso va mucho más allá de hecho la defensa nacionalismo es un término bastante digamos equívoco la la patria nuestra la patria la defensa de nuestra patria es la defensa del estado nacional el estado nacional que está siendo amenazado por el tal globalismo que lo que quiere es la dictadura por por lo demás inviable porque eso es una utopía reaccionaria la todo colocar todo el mundo detrás de la égida de los de los grandes ricos que fundaron la vaina esta del globalismo de de roquefeller de los rochili del soros y toda esta vaina bien y a la cual sirven estas élites transnacionalizadas que les importó un carajo que la mitad de industria americana se la llevaran a china lo que representa tron es devuélvame mis industrias devuélvame mis empleos devuélvame mi soberanía y ahora en lo electoral mira nosotros tenemos que contar nuestros votos que va y necesita que me lo cuenten en el sur de alemania o en o en barcelona tipo lo cuenten los chavistas de caracas con sus macri y cuba o turquía aquí se vuelve a una especie de vuelta de de vuelta a lo original de la constitución americana donde los norteamericanos tengan mucho que ver con el destino de su propia república la constitución de una genuina oposición de venezuela en tu opinión entiendo entonces que pasa por una defensa del estado nación tal cual como se constituyó en los gobiernos de gómez y tal cual como se hizo en el siglo 20 venezolano es la república que que tú consideras que hay que reivindicar en este momento a la cual hay que agregarle virtudes como una transparencia a los más electorales una verdadera división de poderes de ahí viene a la capacidad de hacer digamos elecciones correctamente este una una verdadera división de poderes implicaría que no siga esta rochera de las tribus que fueron adecas copellana y sobre todo la inmunda tribu chavista no puede haber una tribu militar que o que se coja la mitad del presupuesto entiende en función de privilegio insolente de su propia de sus propios condecorados y llenos de medallas entiende y de impostores allí no la la república escoge lo mejorcito que hayamos mira hasta factor esto ya sé que es polémico hasta cosas que correctamente pudo haber intuido chávez y que no tuvo el cuero para defenderla este no sé cuáles porque digo para que no se vea como una vaina sectaria lo mejor de venezuela tiene que ser recogido de la de su élite económica de su élite política y sobre todo de de la cultura que emerge del posicionamiento cultural de venezuela a lo largo de dos siglos tiene que ser reivindicado pero con un problema dani es que nosotros queremos que sea reivindicado el hispanismo y la dificultad para ser reivindicado que la propia españa es pasto fácil igual que muchos países del del desguace que se le está haciendo desde el globalismo desde la propia socialdemocracia desde la dirección de bruselas en europa que quiere acabar con esos mismos estados nacionales y contra los cuales hay un movimiento en toda europa para reivindicar esas patrias para reivindicar esas identidades nacionales hay todo un movimiento en europa que tú no puedes no puede haber digamos vivido a espaldas de lo que no claro que existe y que tiene además de eso una una fuerza una fuerza bien particular pero que además de eso termina siendo alberto como tú bien lo sabes como conocedor de la de la historia contemporánea y sobre todo de nuestra historia política recuerda que los movimientos yo lo decía en estos días en una de mis programas para aclarar algunas cosas porque siento que que si ha llegado la hora de discutir algunos temas porque si ha llegado la hora de que de asumir ciertas posiciones y si ha llegado la hora de decir nosotros no queremos seguir por la senda del socialismo pero queremos ir por una senda que incluya esto y que jamás incluya esto y yo creo que esas decisiones son importantes ahorita por eso pero por eso te preguntaba lo del nacionalismo porque muchísima gente en venezuela dentro de estos movimientos alternativos al espantoso chavismo y a su espantosa oposición que se asume como nacionalista de buena fe y que establecen que desde el nacionalismo es que ellos van a ser una oposición genuina cosa que me parece por cierto importantísimo que ya de por sí lo digan porque ya es una cosa que uno dice ajá este dice que es nacionalista ya yo por ahí tengo por lo menos por donde medirlo es mucho mejor que me digas que eres nacionalista o que eres republicano que eres repúblico a que me diga yo soy de derecha porque soy de derecha es una cosa para mí ya en estos momentos no 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 entra tanto en la en las definiciones entonces que ocurre la reivindicación de las reivindicaciones nacionalistas en europa han sido algo históricamente asociado a asociado asociados a posiciones de derecha pero fundamentalmente a posiciones disgregadoras de europa anti europeístas hay un solo movimiento y es lo novedoso lo importante y lo que se ha soslayado a propósito en los medios para igualarlo al resto que siendo un movimiento nacionalista se deslastra del anti europeísmo y más bien lo reivindica como necesario y esa fuerza se llama vox en españa cuando emerge como nacionalismo español está diciendo nuestra nación es españa españa unida y además de la anterior a europa además de eso españa unida y como parte de europa no me pueden decir entonces que un nacionalista español que dice ser de box es igual a un nacionalista vasco que dice ser aversales porque ese ni quiere a españa ni quiere estar en europa en el caso de américa latina utiliza en europa para este tipo como le protegen su nacionalismo de cuarta categoría todo lo que tú quieras pero cuando llegas a américa latina te consiguen que los nacionales aparte de eso en la unión soviética el comunismo internacional se disparó y declaró enemigo los nacionalismos porque obviamente la unión soviética no podía permitirse los nacionalismos dentro de su frontera porque no existiría la unión soviética por lo tanto el nacionalismo era prácticamente una cosa contraria al comunismo pero en el caso de américa latina no era así porque en el caso de américa latina había que ser si eras de izquierda era nacionalista y antiimperialista porque el gran ejemón era los estados unidos entonces ese tipo de definiciones a estas alturas es importante aunque la gente no se dé cuenta porque tú me dices a mí que tú eres nacionalista venezolano yo te puedo decir con las pruebas en la mano que el partido comunista urd copay acción democrática nueva generación democrática todos esos partidos se reivindicaban como nacionalista cuando se dice entonces tú eres nacionalista o cuando se dice yo soy repúblico yo tengo el deber de preguntarte de cuál república me estás hablando y de cuál nación me estás hablando mira dani hemos logrado colaborado con esto en que vayamos a una a un plano de discusión que está por encima de intereses concretos de grupos etcétera hablando de mira casi que del curso la civilización humana adelante muy bien este mismo fenómeno lo confrontan los chinos china va a una fractura en 67 67 67 grandes zonas de china que conformarán la fractura de china futura y las naciones chinas que han sido oprimidas por el imperialismo interno chino de la no de la de la de la de la etnia han sino de una determinada zona de china que ha ido controlando el partido comunista como partido totalitario que niega derecho chico a naciones a naciones internas allá el cintián etcétera de china que son de 30 40 50 millones a los cuales han aplastado y les tienen campo concentración y toda vaina ese lío chino viene no sé es una es algo reivindicable las cosas que hace que hace putín para defender la frontera la antigua frontera llamada del sur soviético y ahora al sur de rusia como imperio emergente rusia no tiene interés en andar anexándose a nadie lo que no quiere que le subviertan chico su propio país este y trata de ayudar también a que la entidad nacional de muchas de estas repúblicas del sur del sur de la de de lo que era el sur soviético y que ahora están al sur de la república rusa puedan chico parar las las ofensivas contra la propia rusa desde el musulmanismo franático este medievalista que tratan de subvertir con su guerra santa y su vaina de hay varias cosas que están confluyendo abierto no son fenómenos puros tú tienes por ejemplo una propuesta de los turcos en este momento tratando de dinamitar no pocas cosas en esa en ese sur ruso con la reivindicación del turquestán y de y de toda la el sueño del gran imperio de reivindicar digamos la historia otomana que fue un imperio dominante en todo el el mediterráneo el sur mediterráneo y el y el y la y la y la y la zona del castrio y etcétera del mar negro etcétera esa esa reivindicación de los otomanos y el tal cómo se llama de los antiguos turcos pues y el tal erdogan este de la dictadura turca cuidado con esa vaina porque esa es una caja de sorpresa que puede llevar a guerras regionales muy fuerte no es verdad que el mundo pueda ser simplificado como pudiera uno digamos desprender de cualquier reflexión de esta general a lo que no a lo que vamos hay un proceso de defensa de los estados nacionales que se resisten a la planadora del llamado globalismo del cual el el partido demócrata la social democracia el soros los grandes capitalistas parecieran querer digamos no sé para armar no sé qué vaina de una manera de sobrevivir el capitalismo mundial y sus élites políticas corruptas digamos aplastando naciones nosotros que tenemos interés en defender nuestra nación tampoco es verdad que podamos ser unos pitillan que es cualquiera uno a uno defensores en abstracto digamos de la bota yanqui para sobrevivir y para asociarnos al que está mandando o sea ese tipo de reflexiones antinacionales tampoco las aceptamos nosotros creemos que venezuela tiene derecho a existir como nación aparte y es una desgracia que históricamente vengamos de la fractura de un imperio que nos dio dos tres siglos de prosperidad y de digamos y de afirmación de nuestra cultura y de nuestro mestizaje pero que bueno es historia pasada lo que pasó pasó esas son repúblicas independientes y ahora con el proceso de desagregación de españa lo ideal sería revertir ese proceso de fragmentación interna de españa para ver con quién nos entendemos en la defensa de un espacio cultural común a nivel a nivel internacional los llamados iberoamericanos los hispanoamericanos que fíjate tú que contradictoriamente los hispanoamericanos se niegan a llamarse tales pues son latinos no sé no sé de qué lácteos vienen como siempre te explico o les explico a tu audiencia y andan allí con oscuros intereses de narcotraficantes de bicharracos de la burguesía podrida esta de méxico viendo a ver como carajo ganan no sé cuántos escaños para no sé qué negocio de chantaje interno de la de esas comunidades que tratan de buscar un espacio propio en la en la comunidad norteamericana pero nosotros los latinos y los elegidos latinos son un puño bicharracos de esos digamos interesados en descuartizar eeuu a su manera y entonces son antimuros porque carajo no tienen derecho a los norteamericanos montar su muro que monten ese muro en mala suerte en mala leche que históricamente méxico haya sido despojado de la mitad de su territorio pero una vez que existe esa realidad histórica llamada eeuu de norteamérica bueno esa realidad histórica quizás necesite un muro para evitar que los jorge ramos y compañía de de telemundo y toda esa vaina asociados a lo peor de eeuu entre ellos a las mafias del blog de los globalistas pretendan imponerle chico el dictado de los latinos a la dirección del estado norteamericano nosotros somos partidarios de ese tipo de de rochela ideológica pero 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 fíjate tú cómo ha habido una a lo largo del tiempo una intención ya para para ir concluyendo con esto no pero si estamos empezando si verdad de establecer la existencia en una américa latina y punto y entonces la gente habla nosotros los latinoamericanos o nosotros los latinos eso es en realidad hispanoamérica o iberoamérica no es un intento francés del principio del siglo XIX por supuesto lo sé ahora cuando se habla de hispanoamérica es tan correcto hablar de hispanoamérica y dejar por fuera el brasil no entonces se habla de iberoamérica y cuando se habla de iberoamérica es tan correcto hablar de los íberos y excluir a los anglófonos y francófonos del caribe ya va Dani no hay manera de entenderse en ese tipo de vaina pero menos son latinos lo que menos son los que me acaba de nombrar los anglos lo que menos son son latinos sin duda y entonces cómo hacemos hacemos que se le buscará un nombre a la mancomunidad de intereses porque nosotros tenemos intereses con los con los antillanos claro y de ahí esas intentos hasta el propio Chávez inventó esa vaina para robarse día que montaron la petrocaribe esa yo le gustaba mucho petrocaribe es reales petróleo gratis para todas esas islas no le va a gustar a quien le va a marcar un dulce pero fíjate tú lo siguiente hemos llegado a dos conclusiones lo que ha estado en riesgo y el objetivo principal de los movimientos globalistas y de el chavismo-castrismo en Venezuela ha sido el Estado Nacional ha sido la Nación ha sido la República en tal sentido sería lógico pensar que un movimiento compositor genuino empiece por reivindicar la defensa de la Nación la defensa del Estado-Nación del Estado como representante de esa Nación de un Estado fuerte un Estado que represente y además de eso un régimen que sea republicano como lo idearon los padres de la patria desde 1811 pasando por 1830 en adelante eso es una buena bandera que reivindicar no debería partir de allí un movimiento opositor genuino yo no solo no solo la comparto sino la defiendo incondicionalmente ese presupuesto básico ahora tiene un problema ¿cómo aterrizas ese presupuesto? en la realidad de potencias realmente existentes de dialéctica de Estado y dialéctica de Imperio ya eso le toca a ustedes los activistas ya yo creo que ya le toca ya le toca a todos aquellos que están diciendo yo soy repúblico yo soy nacionalista yo quiero defender el Estado-Nación que personajes como lo que llamaba Herrera Luque los cuatro haces de la baraja o o los que puede mencionar cualquier historiador que hayan dejado marca en la construcción de ese Estado-Nación sea desde los los que ganaron la guerra de independencia los que constituyeron la República de Venezuela en 1830 y los que aparecieron en el 1898 en Caracas desde los Andes y los que emergieron en el 45 sea cual sea la posición que tengamos con respecto a ellos entiéndase que aquí debe haber un concierto más allá de lo ideológico un concierto hacia la lógica donde lo que ha estado amenazado todo este tiempo ha sido la existencia de Venezuela como Estado-Nación y si eso es lo que ha querido el chavismo y para eso el chavismo ha destruido nuestra vida cotidiana lo que debería emerger entonces es una oposición genuina que diga aquí lo que vamos a defender es nuestro Estado y aquí lo que vamos a defender es nuestra Nación Dani pero fíjate la terminología la precisión terminológica es es una exigencia si tú dices nacionalismo tiene una connotación distinta a decir patriotismo por ejemplo claro nosotros reivindicamos el patriotismo venezolano pero no el nacionalismo porque el nacionalismo implicaría que vamos entonces a una especie de defensa irracional que bueno ahí está emparentado los nazis los fascismos y esa vaina que nosotros no lo queremos no necesariamente no necesariamente bueno pero en todo caso para que quede claro que cuando decimos nacionalismo queremos decir patriotismo no queremos decir una falsificación de una especie de generarle atributos especiales a la nación más allá de los legítimos que nos corresponden como herederos de ese territorio y constructores de un Estado que debe administrar ese territorio un nacionalismo de alguna manera no sería no sería en términos estrictos cuando alguien dice que es nacionalista no sería en términos estrictos una persona que defiende los valores de su nación y su propia nación yo creo que eso no tiene nada si lo dices así sí pero normalmente ahí estaríamos ya entrando en el terreno de las definiciones ¿no? sí porque exacto hay que ir a los contenidos Dani más que a la forma el contenido actual tiene la dificultad de la dialéctica de imperio nosotros se nos impuso una fractura contra España de parte del imperio inglés el nacimiento de nuestras repúblicas y en Argentina fue grosero porque la mayoría de las llamadas juntas patrióticas argentinas eran espías ingleses ¿bien? la tal ¿cómo se llama? armada de San Martín que salta de Valparaíso y va al callao a derrotar la flota española no la armó San Martín en alguna semana que tuvo por Chile era la flota inglesa de que le cambiaron las banderas para ya derrotar la flota la flota española en el callao ahí en Perú entonces estas discusiones viejas vuelven otra vez aunque no quedamos el nacionalismo nuestro implicaría una lucha antiimperialista pero ya va ¿contra qué imperialismo? ¿contra el Partido Demócrata o el Partido Republicano? porque los dos están peleados ¿contra el Partido Comunista Chino? ¿contra el Partido Comunista Chino? muy bien ¿y la mugre cubana? que son subalternos son la calle son subalternos pero fíjate decir cubanes es casi una grosería es castrista solamente nosotros conocemos a Cuba un pueblo hermano pero esa esa peste del castrismo sí que nos enterró en vida a nosotros ahora ahora si quisiéramos resumir cosas el tema del nacionalismo o el tema de la defensa de nuestro estado pasa por admitir una soberanía limitada porque necesitamos tropas norteamericanas de ser necesarios para expulsar tropas rusas cubanas iraníes etcétera yo no digo tropas invasoras o tropas estacionadas pero quizás equipos especiales que nos ayuden chicos a sacar esta mugre o algunos dronazos permisibles digamos para poder limpiar el terreno porque se trata de ese tema Dani ¿qué hacemos solo? ¿tú crees que peleando por la consulta de Guaidó en cuatro o cinco días vamos entonces a liberarnos de esta peste? le había mencionado más bien te dije que desde mi punto de vista estamos en medio de un proceso que le puse fecha por ponerle fecha del 6 de diciembre al 5 de enero vamos a ver un proceso y terminamos por donde empezamos hoy estamos viviendo una estafa una falsa desplazamiento desplazamiento de liderazgo de esa falsa oposición y eso para mí es completamente absolutamente imprescindible yo lo que quiero saber es que van a ser los que quieren ser oposición genuina y yo creo que si una conclusión llegamos es que tienen que empezar a definir conceptos y planteárselos al país entonces déjame definir los primeros no me atrevo a definirlos todos porque sería una especie de maniático de andar poniéndole la realidad dentro de meterlo en una caja chiquita conceptos básicos que necesitamos hoy operativos para manejar lo realmente existente que es un estado descuartizado por potencias disolventes de América de Estados Unidos y de nosotros nosotros queremos fuera a los iraníes fuera a los rusos fuera a los chinos fuera a los cubanos fuera a la guerrilla colombiana eso ya define un perfil de lo que necesitamos para ese territorio que ha sido descuartizado y si no los echamos entonces viene el proceso aún más profundo de que cada uno de esos carajetes tendrá su pedazo de Venezuela que ya lo tienen pero lo armarían como republiquetas manejadas por ellos con sus mafias etcétera etcétera nosotros queremos sacar toda esta peste de Venezuela y no podemos hacerlo sin la ayuda extranjera lamentablemente no es hora del hispanismo para que España nos ayudara hace dos siglos desapareció como imperio dominante es el imperio el nuestro el favorable el hermano como se llama el de identidad con nosotros es el imperio manejado por la nueva política que representa Trump ni siquiera es el imperio bajo Bush o bajo los demócratas de antes o bajo los Clinton es la visión de Norteamérica que tiene Trump a saber la expulsión de los totalitarismos en el área con ese tipo de país con ese tipo de instituciones nosotros queremos entendernos y hasta allí llego porque una vez que Trump controla el poder en Estados Unidos podemos albergar esperanza fundada de que nos ayude a echar esta peste para reconstruir el Estado venezolano no me gusta esa conclusión como final porque la la conclusión no es el final dependientemente a mí me gustaría mucho más concluir que la constitución de un genuino movimiento opositor que tenga claro lo que quiere defender la nación la república el Estado nacional movimiento nacionalista movimiento republicano yo creo que eso es lo fundamental y si tenemos eso pero si tenemos eso yo puedo prescindir de Trump y puedo prescindir de Biden y puedo prescindir de los demás porque aquí lamentablemente entonces por favor eso es la viga maestra del movimiento lo que acaba de decir que lo que dije antes estamos los dos de acuerdo ahora cómo hacer operativo eso para efectos de realidades geopolíticas concretas para efectos de constitución real de ese Estado ideado por nosotros pero que no existe porque por ahora tenemos son invasoras y tropas y mierda de estas invasoras y como se llama y tuteladoras de Venezuela ¿qué es lo que hay que hacer? te estoy diciendo ojalá este señor gane y si no gana que sea un partido de oposición que sea una tercera corriente sólida de enormidades norteamericanos te participo reclamando la legalidad de su movimiento al que podemos hermanar nuestra situación porque por encima de la frontera esta pelea está casada por encima de la frontera y yo que comparto contigo que la definición es la que acabamos de concluir juntos un Estado la reconstrucción de la República de separación de poderes la existencia de Venezuela como indivisible única etcétera la existencia de nuestra cultura reivindicada desde la independencia hasta hoy y antes también por el hispanismo esta realidad como la defendemos en el arena mundial te digo dependiendo de como quede este capítulo de la política norteamericana de aquí a enero yo puedo esperar Dani hemos esperado 21 años pero podemos esperar hasta febrero a ver que carajo es lo que quiere la diplomacia norteamericana porque si lo que quiere es más de lo mismo aquí estamos jodidos bueno pero pero quiera lo que quiera la diplomacia americana este nosotros seguiremos con lo nuestro también Dani pero este quiere estar en la casa blanca tenemos de ganar pero este quiere estar en la casa blanca igual se va a necesitar ese movimiento opositor genuino entonces hay que construir solo que con dos probabilidades o hundirnos más o sacar la cabeza yo creo que con Trump sacamos la cabeza pero además de eso yo no te parece que me estás dando demasiado poder a los demócratas o sea en el sentido de que de que puedan entrar en la casa blanca y quedarse allí para siempre yo no creo en eso yo no creo en eso bueno por eso te hablé del tercer partido si Trump encabeza el tercer partido igual nosotros seguimos nuestro plan si hay un movimiento si hay un movimiento opositor genuino que sea capaz de detener y de hacer repúblico al mundo que cualquier fórmula política que se busque de negociación con ese régimen y esa oposición falsaria es equivocado con eso es suficiente para contener cualquier tipo de pacto que le interese al globalismo con respecto a Venezuela esté quien esté en la casa blanca por eso es la urgencia muy bien la organización de ese movimiento si pero es que eso lamentablemente es el movimiento que hace abogado el diablo aquí lo que interesa es saber qué es lo realmente existente o sea cuál es la fuerza de ese movimiento en este momento estamos muy jodidos Dani porque además de un fraude en Estados Unidos que nos terminaría de hundir o que pretendería terminarnos de hundir hay una oposición patibularia allí que son los agentes de esto globalista y un gobierno de pintrafa que mantiene bajo ocupación el territorio y una fuerza armada destruida también o sea no vivimos nuestro mejor momento cómo revertir históricamente todo eso y convertirnos nosotros en la dirección de un proceso nacional patriótico con organización con organización y lo primero que parte que parte de la organización es tener claro que es lo que se quiere hacer queremos hacer esto y empezarán a coordinarse tú puedes admitirme que se trataría entonces de un proceso más bien digamos distanciado de este momento actual defendiendo esas reivindicaciones esas conquistas históricas Daniel el problema es construir eso construir eso es un proceso que te puede llevar 5 o 10 años sí y yo no creo y yo no creo y me parece que es así y me parece que desde el punto de vista práctico un cambio en Venezuela no va a ocurrir en los próximos 4 años como nosotros lo estamos pensando si pudiera si Estados Unidos se da la dirección Trump si Estados Unidos si Estados Unidos poderoso aliado estimado Alberto si Estados Unidos se da mañana lo ratifica el tipo presidente el tipo dice perfecto vamos a hacer esto con respecto a Venezuela los primeros que están en la cola son los políticos falsarios y protibularios porque los alternativos no están organizados ahí es donde te equivocas bueno pero entonces tendríamos tendríamos que decir que Trump está mintiendo acaban de sacar un comunicado conjunto a los dos gobiernos el gobierno el gobierno de Donald Trump hablando sobre lo que va a ocurrir en el futuro de que la lucha no se ha terminado de que la lucha por el gobierno por la constitución de la cuestión en Venezuela etcétera los que tienen esa temporada de mangos políticos en Venezuela ahorita son esos políticos falsarios y protibularios por un mes todavía te admito que eso es así pero ese departamento de estado es una mina de traidores suelos y de agentes del globalismo chico pero perfecto mi problema más allá de ese es que haya una clase política genuina que sea capaz de decir ustedes le están creyendo a unos estafadores y que esa clase genuina tenga un programa quizás yo soy un optimista orgánico tú me hablas entonces de que 5 o 10 años te dije estuviste de acuerdo muy bien cómo cambia eso para acortar esos periodos no, no hay manera dice tú hay que construir el movimiento real y pacientemente y denunciando ya toda esta mugre etcétera etcétera bueno, hagámoslo te digo yo pero carajo qué bueno fuera que de verdad se verifique el cambiazo que nos proponen desde Estados Unidos para barrer la clase política venezolana la casta militar y la casta de ampones de la propia que hace vida en Washington porque lo que uno escucha no es lo que tú escuchas por allá nosotros escuchamos que Vecchio es un bandido que los Estados Unidos ha identificado el nido de conspiradores de la MUD como parte de sus problemas internos incluso de que hay factores del partido republicano que son igualmente corruptos de que el gorrín financió a no sé cuántos acá en Miami de que los banqueros prófugos andan jodiendo aquí bueno, eso existe como realidad oye, sería malo entonces que Trump se situara en nuestro mismo ángulo de ataque para barrer toda esta mugre de la migración venezolana que trabaja para todo el mundo menos para los intereses de los venezolanos sería bueno solamente que quien quiera que esté en el gobierno de los Estados Unidos se posicione contra esos bandidos sino que sería muy bueno también que haya la clase política venezolana distinta a ellos para tomar el testigo cuando corresponda hacerlo a mí me preocupa tú sabes lo más lógico es que existiese de verdad una fuerza muy grande para gente como nosotros Dani que postula estos ideales de país y de ubicación en el ¿cómo se llama eso? en el cuadro internacional ¿eh? que extraordinario fuera que hubiese una reacción una especie mira una refundación eso fue lo que se vivió en Venezuela en el 811 813 incluso con la pérdida de la república yo he dicho Alberto recientemente y sobre todo viendo lo que es la marcha de los hechos lo que se está haciendo con ese proceso de normalización de la miseria en Venezuela lo que se está haciendo con esos procesos de normalización electoralista que estamos viendo el suplendor que vimos ayer y que veremos la semana que viene también es que en nada contradice la marcha de la historia es decir nada de lo que está ocurriendo es antihistórico todo está dentro del guión de la historia de los ciclos políticos en Venezuela ¿son consecuencias lógicas? siendo así siendo así yo si estamos yendo por la misma marcha de la historia tradicional venezolana yo sé que va a haber en un momento va a haber un inmenso quiebre que se va a llevar por el medio a tirios y troyanos y de allí comenzará otro proceso corresponderá a quienes estén a la cabeza de ese proceso de ruptura estructurar ojalá lo logren un camino que trascienda el permanente loop de volver a caer en manos del caudillo y de la hegemonía que nos lleve otra vez al mismo ciclo el círculo visoso Alberto como conclusión es muy bueno lo que estás planteando porque nosotros somos partidarios de eso exactamente de eso ojalá y así sea y ojalá esta semana podamos empezar a verlo porque yo pienso que esta semana empiezan a desaparecer un poco de bicharracos creo tú muestra los dos dedos mira yo no a mí no me pueden acusar de nada yo no voté la semana que viene lo voy a estar haciendo toda esta semana y la semana que viene también así que vayan a buscar vayan a buscar otro que yo no fui hasta la semana que viene Alberto me lo agradezco bueno me lo agradezco yo no CC por Antarctica Films Argentina